Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Y llegó la hora de hablar de salud. Les damos la bienvenida a este nuevo programa en el que juntos nos informaremos sobre diferentes temas y patologías. Comenzamos con el doctor Darío Lossi, quien nos habla sobre gastroenteritis en verano. Estamos en verano y en esta época del año existen enfermedades digestivas, como puede ser la gastroenteritis, que estamos viendo con muchísima frecuencia en estos últimos días. Esto tiene que ver con la aparición de virus o bacterias, que son las causas más frecuentes de infección en el tubo digestivo. Y también tiene que ver con que las temperaturas altas de esta época del año hacen que la conservación de los alimentos se pierda, porque se pierde la cadena de frío, se pierde esta conservación y aparecen justamente estos gérmenes que proliferan en lo que vamos a ingerir. Por lo cual hay que tener algunos cuidados que son importantes, que yo se los voy a mencionar ahora, para tratar de evitar o disminuir la frecuencia de aparición de estas enfermedades durante el verano. La gastroenteritis habitualmente aparece, paciente consulta con fiebre o febrícula, que son unas pequeñas líneas, dolor abdominal, náuseas, vómitos, cuadros que todo el mundo los reconoce, frecuentes, como dije, en el verano, y habitualmente duran entre tres y cinco días. Nosotros decimos que se autolimita la enfermedad, desaparece solita prácticamente sin hacer demasiadas intervenciones, en el caso de que sean virales, la mayor parte de esta gastroenteritis son virales. También hay cuadros bacterianos que son un poco más complejos, fiebre más prolongada, la aparición de diarrea con un moco, puso sangre, que esto es un signo que hay que reconocerlo rápidamente, y en ese caso hacer una consulta inmediata al médico. De todas maneras, yo creo que en todo cuadro de diarrea, sobre todo, si este cuadro aparece en lactantes o en niños pequeños, y también en los ancianos, hay que hacer una consulta rápida al médico, porque son edades muy vulnerables, tanto los pequeños, los lactantes como los ancianos, donde pueden aparecer cuadros de deshidratación y de descompensación, porque son pacientes o personas muy hábiles, con lo cual hay que acudir rápidamente a la guardia y ofrecerles hidratación, que a veces es por vía oral, a veces hay que colocarle un suero, ya sea en la sala de urgencia, en la guardia. Hacer una dieta, obviamente, una dieta tratando de darle todos los alimentos con residuos, es lo que nosotros llamamos una dieta astringente, y no sobreindicar los antibióticos, que eso es algo que por ahí en la casa alguien, me quedaron 3, 4 píldoras de tal antibiótico y se la damos. Esto hay que tratar de evitarlo, primero, porque generamos resistencia a los antibióticos, y segundo, porque la mayor parte de estas diarreas son de origen viral. Con respecto a la prevención, que es lo que me parece que es muy importante, y hay que hacer hincapié, es en lavarse bien las manos, después de ir al baño, antes de comer. Es muy común, vamos todos a la playa, preparamos comida o sándwiches, tener mucho cuidado, por ejemplo, con las mayonesas, tener cuidado con la carne picada. Todos conocemos lo que es el síndrome uremico-hemolítico y la manipulación de las carnes picadas. Básicamente es una fuente de generación de la Escherichia coli, que es una bacteria que produce un tipo de Escherichia coli. Este cuadro que es sumamente grave, tener mucho cuidado cuando uno manipula los alimentos, y tener mucho cuidado si uno lo va a trasladar a un lugar donde hace calor, llevar una heladera correctamente refrigerada, con hielos, con gel pack, para que estos alimentos no pierdan la cadena de frío. Desde Vital Center, Florencia González nos habla sobre un innovador tratamiento que trabaja la masa muscular y reduce adiposidades con notorios resultados desde la primera sesión. Hoy estamos aquí para contarles sobre un tratamiento que acaba de ingresar al mercado y ha revolucionado también nuestro mercado porque es el primer tratamiento que nos permite trabajar sobre la masa muscular y reducción de adiposidad en simultáneo. Es lo que todas las personas estaban esperando y realmente hemos tenido muchos pacientes satisfechos en un corto periodo de tiempo, viendo resultados desde la primera sesión. Estamos hablando del tratamiento HIFEM, el cual trabaja a través de electromagnetismo y realiza 20.000 contracciones abdominales en 30 minutos. Estas contracciones musculares son contracciones supramáximas, las cuales no pueden realizarse de forma voluntaria con el ejercicio físico y lo que hacen es generar una reestructura en el músculo, generando hipertrofia e hiperplasia, lo que significa que genera nuevas fibras musculares y estas fibras musculares aumentan su volumen. Este tratamiento a su vez hace que se genere adrenalina, lo cual genera la lipólisis celular, por lo que también estaríamos reduciendo centímetros a la vez que trabajamos nuestra masa muscular. ¿Cuáles son las ventajas de este tratamiento? Que no generan ácido láctico en el músculo como el ejercicio tradicional y se puede tener muy buenos resultados, tanto para tonificar como para definir nuestra figura, para aquellas personas que ya están haciendo deporte y son solamente cuatro sesiones que se realizan en dos semanas, dos veces por semana, por lo que los resultados son realmente rápidos y tienen resultados posteriores a las sesiones, ya que sigue actuando en nuestro cuerpo durante dos semanas o un mes. Es muy importante para realizar este tratamiento que pidan una evaluación previa con un profesional, ya que este tratamiento está contraindicado en algunos casos como en enfermedades oncológicas, hepáticas, renales, enfermedades crónicas, embarazo o lactancia y algunas otras más. Por lo que les recomendamos hablar con un profesional que pueda indicarles cuáles son los cuidados previos y posteriores a realizar este tratamiento. Las cosas más importantes que debemos de tener en cuenta es tener una hidratación correcta para poder hacer la eliminación de estas grasas que hablamos anteriormente, que la persona también pueda hacer estiramientos al igual que los hace luego de hacer deporte y que no tenga presencia de metal en la zona, ya que como comentamos anteriormente, este tratamiento se realiza con electromagnetismo. Por lo tanto, los invitamos a comunicarse a los teléfonos que aparecen en pantalla para poder evacuar todas sus dudas en una evaluación previa sin costo realizada en nuestras instalaciones. Este programa es presentado por HOLD para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. HOLD, no más cloro en su piscina. Y sobre cuáles son los tratamientos que permiten rehabilitar piezas en boca, nos informamos con nuestra asesora en odontología, Laura Sánchez. Son aquellos tratamientos en los cuales vamos a utilizar, por un lado, el remanente dentario que tenga nuestro paciente, o sea, las piezas que aún están en boca y estén en buenas condiciones para ser rehabilitadas. Y por otro lado, vamos a colocar implantes para sustituir las piezas dentarias perdidas. Con este tipo de tratamientos combinados, lo que hacemos es optimizar al máximo todo lo que nuestro paciente tenga natural en boca. Y también, por otro lado, económicamente es más accesible al paciente, ya que con menor cantidad de implantes puede rehabilitar toda su sonrisa y recuperar siempre de manera fija y definitiva su función. Se hace un estudio exhaustivo a nivel clínico y radiográfico de los pilares que el paciente tenga en boca y entonces se va a combinar, por un lado, una rehabilitación, tanto sea puente o pieza individual, sobre implantes, siempre fijo. Y por el otro lado, con el remanente, o sea, con las piezas dentales que el paciente tiene en boca, tanto sea superior como inferior, rehabilitar también haciendo un puente fijo o una férula, que recordemos que son todos los dientes unidos, pero siempre de manera fija. Nada de ganchos, nada de poner y sacar y cero metal en boca. Con esto estamos brindando muchísimo confort y el paciente va a recuperar tanto su función como la estética y mucha seguridad al momento de tener que cumplir las funciones, sobre todo en la alimentación, que es lo que más nos comentan los pacientes que con los aparatos removibles tienen muchos problemas para poder alimentarse. Entonces, en esta oportunidad le queríamos plantear otra opción de tratamiento, que son los tratamientos combinados. Como siempre, estamos a las órdenes y los aguardamos para sus consultas o cualquier inquietud que nosotros les podamos ayudar. Presenta Grupo Tivo Importaciones para su línea de galpones de jardín, depósitos y garajes prefabricados. Y en este espacio la doctora Rita González responde a consultas sobre cómo funciona la hidroterapia de colon en el síndrome de intestino irritable. La hidroterapia de colon funciona en el síndrome de intestino irritable desde la higiene del intestino. Porque en el intestino irritable hay un desequilibrio de la flora intestinal que hace que se produzca mucha acidificación y exceso de bacterias que sí tienen que estar ahí, pero no en la proporción en que se encuentran cuando están en un empuje, que hay un sobrecrecimiento bacteriano. Con la hidroterapia de colon lo que hacemos es poner al intestino otra vez en condiciones. Así que las personas que tienen síndrome de intestino irritable pueden favorecerse tanto durante el empuje para cortarlo como también para prevenirlo. Cuando empieza con los primeros síntomas inmediatamente se hace la hidroterapia de colon y el empuje se corta. No llega a desarrollar el cuadro completo. Para mi familia siempre lo mejor. HOME No más cloro en su piscina Habíamos decidido cerrar por un tiempo y solo atender urgencias. Hoy decidimos abrir con más controles y protocolos de los recomendados. Círculo Láser abre sus puertas para que vos abras las ventanas del alma. Círculo Láser abre. Círculo Láser Primer sanatorio de ojos del Uruguay 2411-2000 Tengo el cabello natural, suave y la piel tan fresca. HOME No más cloro en su piscina Hay momentos tan difíciles como inevitables y anticiparse es la mejor opción. Por eso, en Jardines de Materterra contamos con el Plan Anticipación que además de tranquilidad te brinda la facilidad de adquirir una parcela familiar en 30 cuotas en pesos sin intereses. Jardines de Materterra Muy cerca de la naturaleza Más cerca de tus posibilidades Atención las 24 horas por el 0800-8781 Este programa es presentado por Holt para que usted disfrute de un baño saludable sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias Holt No más cloro en su piscina Y el doctor Antonio Balatti nos dice qué hacer ante el bajo deseo y actividad sexual en la pareja No se habla desde el punto de vista de por qué no se está teniendo o por qué ha disminuido esa actividad sexual en la pareja Es importante en este caso que lo hablen porque quizás la mujer con no preguntarle a su pareja qué es lo que está pasando está ocultando alguna enfermedad de él que realmente puede ser orgánica Entonces, el abordarlo juntos hace que se pueda consultar de manera conjunta al médico como está surgiendo y muchas veces podemos ver a veces es la mujer que en determinada edad tiene alteraciones en la lubricación o le duele o prefiere evitar por diferentes razones orgánicas como decimos dolor sequedad vaginal falta de deseo y deja que el hombre tome la iniciativa y si él también está pensando lo mismo está pensando que ella no quiere que ya se perdió la química esa que había Entonces, cada uno piensa por su lado de que el otro no está queriendo tener actividad sexual y eso se va alargando en el tiempo Entonces, le decimos a las parejas sobre todo a las mujeres también a los hombres que estén atentos que lo puedan dialogar que es lo que nosotros le llamamos erotizar la pareja poner un stop y poder hablar libremente de la sexualidad pueden concurrir junto al médico especialista y le va a dar una visión global tanto de él como de ella de qué es lo que puede estar pasando y en conjunto podemos volver a tener aquella sexualidad de cuando se comenzó la relación sexual que es posible y realmente muchas veces las pacientes las parejas quedan sorprendidas con los resultados obtenidos Mis hermanos y yo tenemos el mismo sueño y esperamos que se cumpla pronto Ir más allá del cielo Lejos de todas estas cosas Los factores de riesgo y el tratamiento de la ictericia es el tema que aborda hoy la doctora Lorena Tiberi En general es una patología que cursa de manera benigna pero que necesita un tratamiento adecuado cuando la bilirrubina llega a determinados niveles para prevenir lo que nosotros llamamos la encefalopatía bilirrubínica La producción de bilirrubina se produce en los bebés fundamentalmente por la degradación de los glóbulos rojos que hace que libere bilirrubina y se va depositando en la piel debido a la escasa eliminación de la misma La hiperbilirrubinemia fisiológica va a estar favorecida cuando no se instaura una buena lactancia materna por lo cual hacemos mucho hincapié en la maternidad para que el bebé tenga una buena prendida al pecho y se pueda ir de la clínica con una lactancia efectiva A su vez también tienen más predisposición o factores de riesgo para desarrollar este tipo de hiperbilirrubinemia que sean varones que sean prematuros o que sean bajo peso Por otro lado tenemos la hiperbilirrubinemia patológica en donde esta puede estar favorecida por algunas entidades una de las cuales y las más frecuentes es la incompatibilidad de grupo o de factor cuando la mamá es cero y el bebé es A o B o cuando la mamá es negativa y el bebé es positivo Otras de las patologías que pueden desarrollarla son enfermedades glóbulo rojo enfermedades del hígado o el hipotiroidismo congénito El tratamiento inicial es muy sencillo que consta en luminoterapia Lo que hace la lámpara es cambiar la conformación de la bilirrubina y hace que se pueda eliminar más fácilmente Ingresados en NEO se colocan en luminoterapia se van haciendo controles paulatinos en donde vamos viendo el descenso de la concentración de bilirrubina y ya llegado a determinado valor nosotros lo podemos sacar al bebé de luz y en eventualmente darle el alta si es una hiperbilirrubinemia fisiológica o hacerle un control posterior a las 24 horas en aquellos bebés que requieren lo que nosotros llamamos rebote Presenta Casmo Elegí lo mejor para vos y los tuyos Casmo Estamos para cuidarte Con el tratamiento adecuado se puede evitar la cirugía de los pacientes que padecen artrosis de cadera así lo expresa la doctora Jaqueline Morales Es fundamental el diagnóstico con el paciente el diagnóstico clínico radiológico artrosis grado 2 grado 3 pueden salvarse consulte consulte con su médico especialista en medicina regenerativa no todas las caderas todas las articulaciones coxofemoral tienen que ser operadas y sobre todo en pacientes jóvenes nosotros sabemos que hoy por hoy las ortesis duran solo 10 años entonces tenemos que tratar de que llegar al paciente y darle la resolución para que esa articulación sea lo más biológicamente posible siga funcionando y que no vaya a un quirófano también otra cosa que queremos dejar y que queremos tratar de inculcar en el pueblo uruguayo en la población uruguaya es que todo tipo de artrosis hereda sobre todo artrosis a nivel de cadera a nivel de rodilla entonces si nosotros tenemos un paciente de 50 años en donde vamos a tener consultas por un sobrepeso o por dejarte articular o por múltiples traumatismos que ha tenido debido a un deporte también la causa genética influye entonces si un paciente a los 50 años nos consulta tenemos que tratar de ver sus hijos o sus hijas y si muchas veces no tienen sintomatología muchas veces aparecen hallazgos radiológicos con una radiografía simple y quizás cuando ese hijo o hija tenga la edad de este paciente que hoy nos consulta no tenga esos problemas ojalá que en este país podamos llegar a este a ese tipo de instancia como se están llegando en otros países de primer mundo bueno estamos para evacuar consultas y muchas gracias por su atención presenta grupo tib importaciones para su línea de galpones de jardín depósitos y garajes prefabricados y desde farmaco leonard chávez nos habla sobre el uso y las aplicaciones de la pitoxina en estos 14 años ha sido muy buscado y con resultados excelentes es la pitoxina la pitoxina es ese producto que de uso milenario o sea es tradicional de la homeopatía es producido a partir del veneno de la abeja justamente la pitoxina y ese producto tiene un poder analgésico muy importante generalmente entre todas las propiedades que tiene y las aplicaciones nosotros apuntamos a la que más nos ha dado resultado de lo que más la gente busca que es para el tratamiento de artritis artrosis o sea dolores articulares en general es para lo que más utiliza la pitoxina para mi familia siempre lo mejor es bueno separar un momento para disfrutar de lo que nos gusta el sueño de ir más allá del cielo llegará hold no más cloro en su piscina hay momentos tan difíciles como inevitables y anticiparse es la mejor opción por eso en Jardines de Mater Terra contamos con el plan anticipación que además de tranquilidad te brinda la facilidad de adquirir una parcela familiar en 30 cuotas en pesos sin intereses Jardines de Mater Terra muy cerca de la naturaleza más cerca de tus posibilidades atención las 24 horas por el 0800 8781 sobre cómo lograr la armonía y rejuvenecer los labios es el tema que ha seleccionado para hoy la doctora Gabriela Noel con el correr de los años el labio superior también sufre envejecimiento que va desde pérdida de tono pérdida del vermellón que es la porción roja del labio superior teniendo un labio más fino adelgazado así como también se pierde lo que es la concavidad del labio a nivel de lo que sería el filtrum pierde esa concavidad y empieza a tener en primera instancia el labio queda plano para luego quedar convexo entonces con esta técnica quirúrgica lo que damos es devolver la naturalidad al labio sin requerir el relleno de ácido hialurónico para esos pacientes que no quieren tener más volumen y relleno lo que se logra con esta técnica es una armonía del arco de cupío de forma natural es un procedimiento que se realiza bajo anestesia local en bloque quirúrgico en condiciones de asepsia en donde se realiza un abordaje oculto a nivel de lo que sería la base de la nariz de ahí vamos a tomar la medida de forma personalizada cuántos queremos ascender el labio de esta forma se logra acortar el largo del labio superior que el largo se toma desde la base de la nariz al borde inferior del labio superior se acorta habitualmente los pacientes rellenan a cortar 0,5 centímetros aproximadamente pero como mencioné es personalizado de ahí se marca y se realiza la resección de piel y tejido celular subcutáneo con la siguiente plicatura del orbicular que es el músculo de los labios y se vuelve a realizar la sutura de piel con el plano cutáneo así que con este procedimiento lip lift lo que hacemos es acortar el labio superior devolvemos la forma cóncava de perfil entre el labio superior así como también damos más proyección al vermellón quedando mayor porción roja expuesta de esta forma tenemos un labio más bello y además más joven es un procedimiento que se realiza en bloque quirúrgico con anestesia local sencillo de bajo riesgo que no requiere limitaciones en el posoperatorio cuáles son los cuidados posoperatorios tres días de reposo reposo relativo con analgesia y antiinflamatorios pero no genera una limitación en la actividad laboral ni social este programa es presentado por Holt para que usted disfrute de un baño saludable sin irritaciones en la piel ojos y vías respiratorias Holt no más cloro en su piscina En este segmento Leonel Chávez nos habla sobre uno de los productos del laboratorio Farmeko muy reconocido por sus propiedades y beneficios nos habla sobre Vascuade Entre los productos que elaboramos en Farmeko hay muchos muy destacados hay muchos que se utilizan ampliamente hoy en Uruguay por la aplicación que tiene o sea por el efecto que tiene y uno de ellos el que siempre lo destacamos es el Vascuade Vascuade surge con Farmeko o sea surge en el año 2004 es una formulación que tenemos elaborada por un oncólogo que fue el doctor Bernardo Udachiola una formulación que ayuda al paciente oncológico o sea ayuda en el tratamiento del cáncer ayuda muchísimo mejorando la calidad de vida del paciente básicamente o sea ayuda a que se sienta mejor a que se elemente mejor e inclusive ayuda a que soporte mejor los tratamientos convencionales porque este producto el Vascuade él es compatible con los productos o sea con los tratamientos convencionales así que quimioterapia y radioterapia todos los medicamentos que incluyen estos tratamientos son compatibles o sea el Vascuade no va a interferir para nada en el tratamiento convencional sino que lo va a complementar y le va a dar como decía una mejoría importante en la calidad de vida del paciente Presenta Casmo elegí lo mejor para vos y los tuyos Casmo estamos para cuidarte y en esta ocasión el doctor Marcelo Rodríguez se dirige a pacientes que padecen enfermedades cardiovasculares para evitar daños colaterales ante la pandemia del COVID-19 como mensaje del servicio de cardiología frente a esta nueva situación que nos impone la pandemia yo quería resaltar un par de detalles que son muy importantes la gente ha focalizado a través de todo el bombardeo de los medios de comunicación y demás todo en la presencia de la enfermedad relacionada con el coronavirus por lo tanto han ocurrido tres aspectos fundamentales uno de ellos es que los pacientes no han acudido a los servicios de emergencia frente a la aparición de síntomas importantes cardiovasculares el segundo es que han probablemente por temor a acercarse a la institución han dejado de hacer los correspondientes controles de sus patologías crónicas y lo otro y no menos importante es que han dejado de tomar las medicaciones cardiovasculares por no acudir a las farmacias o por no saber o por no ir a pedir las recetas entonces yo quería dejar tres mensajes todos igual de importantes primero frente a la aparición de síntomas importantes cardiovasculares como son el dolor de pecho los desmayos la falta de aire incluso síntomas neurológicos como la pérdida de la posibilidad de hablar o la pérdida de fuerza en un miembro debe acudirse de inmediato a los servicios de emergencia porque es en estos servicios de emergencia donde se puede aprovechar el tiempo en el cual la aplicación de los tratamientos puede modificar significativamente la evolución de lo que ocurre entonces frente a síntomas importantes concurrir a la guardia segundo mensaje importante los pacientes que tienen condiciones crónicas cardiovasculares como por ejemplo la hipertensión arterial la insuficiencia cardíaca la enfermedad coronaria la presencia de factores de riesgo con diabetes cualquier tratamiento cardiovascular no debe ser abandonado bajo ningún punto de vista y las consultas deben ser realizadas el tercer elemento importante es no dejar de tomar las medicaciones cardiovasculares uno de los daños colaterales que se ha producido en virtud de la pandemia es que las personas no han atendido a sus síntomas que los tendrían que haber llevado a las unidades de emergencia no han atendido a la necesidad de realizar los controles rutinarios de sus enfermedades cardiovasculares crónicas y que han dejado de tomar la medicación y esto no es que el coronavirus por arte de magia haya reducido la enfermedad cardiovascular todo lo contrario todo esto se ha visto reflejado en un incremento de la mortalidad cardiovascular durante la pandemia y esperando que el programa de hoy les haya sido de utilidad les recordamos que su salud es lo más importante que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros como cada semana los esperamos aquí a través de la pantalla de su canal ¡Suscríbete al canal!